37 minutos pasan de las 8 de la mañana y les decíamos hoy más temprano Darío Pérez y Rafael Michelini lanzaron anoche en Maldonado su alianza electoral de cara a las próximas elecciones del 27 de octubre con la lista 1813. Durante el acto el diputado Pérez destacó entre otras cosas la inclusión al sistema integrado de salud de las personas que antes no tenían cobertura y la existencia del consejo de salarios donde los trabajadores negocian las condiciones laborales y salariales. Entre otras cosas vamos a hablar de esto con el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez. Buenos días, gracias por venir. Bien, Darío, ¿cuál es el objetivo de esta alianza con Michelini? ¿Es solo un acuerdo para el 27? ¿Implica otras alianzas para más adelante? Particularmente expresa un momento después de las elecciones internas en el que nosotros pensamos sin ningún tipo de cálculo electoral que era mejor fortalecer determinados sectores. Entonces fuimos, intentamos subirnos en un ómnibus en el que nos dijeron no te subas. Está lleno, está lleno. Está lleno. Segundo coche. Entonces terminó de una manera que nosotros no era la que pretendíamos pero sobre todo era tratar de equilibrar al Frente Amplio en función no solamente del tema electoral sino pensando en el Frente Amplio en el futuro en el que si lo queremos conocer tal cual es y que no termine en un extremo necesariamente precisaba equilibrio. Esa fue la razón fundamental y de todas las conversaciones que tuvimos fue con los compañeros con los que encontramos por lo menos un abrazo. ¿Qué sería que termine en un extremo? ¿En qué pensás cuando decís que termine en un extremo? No, pero no lo estoy diciendo en términos de extrema radicalidad pero teniendo en cuenta que nuestra población se autodefine como de centro en un 50-48% si el Frente Amplio tiene determinada composición nos alejamos de la posibilidad de gobernador. Pero eso ya no lo garantiza Martínez de hecho. ¿Eh? Ya no lo garantiza Martínez de hecho. ¿Cómo? Ya no lo garantiza Martínez de hecho eso de ser una figura que pueda estar más identificada por el centro. No alcanza con eso. ¿No alcanza con eso? ¿Pero por qué tanto pensar en el centro si el Frente Amplio es una coalición política de izquierda? No es porque particularmente si yo me tengo que autodefinir no me defino de centro. ¿Cómo se define? Tampoco soy, yo soy de izquierda. Bueno, por eso. No soy ni tan siquiera socialdemócrata. ¿Izquierda? Pero ¿cuál sería el problema? Es una decisión estratégica. ¿Cuál sería una decisión estratégica? Es una decisión estratégica. Pero ¿cuál sería...? La estrategia también juega dentro de la política, ¿no? Pero el problema sería que después el Frente Amplio quedaría desbalanceado. No es un tema de estrategia electoral, es un tema de cómo después quedan las fuerzas divididas en el Parlamento. Que sea antes o que sea después, yo estoy pensando en el Frente Amplio para adelante, no solamente en el periodo electoral, sino para adelante. El resultado electoral te va a mostrar qué es lo que va a pasar después. Y si el Frente queda muy inclinado para la izquierda, vos pensás que un Martín es presidente, lo pueden tirar muy para ese lado y que eso no es lo que quiere la ciudadanía, ese es el tema. No, no creo que sea tan así. ¿Y entonces? No creo que sea tan así. ¿Y entonces por qué se...? Pero bueno, fue una decisión nuestra tratar de... Equilibrar. Que los votos que tengamos nosotros, llevarlo para allá. ¿Hay gente más de izquierda y menos de izquierda dentro del Frente Amplio? Ni la menor duda. ¿Quiénes son los demás de izquierda? No me hagas calificado el compañero, queda claro. No, claro. Son periodistas de muchos años para que me hagan una pregunta de ese tipo. Tú sabes quiénes son más de izquierda y quiénes son más de derecha, por favor. Más de derecha. Socialdemocracia. Más de derecha. Hay más de izquierda. No me hagas preguntar. No me hagas preguntar. Hay uno que está en cada punto. Uno que más a la izquierda y otro que más a la derecha. Y Darío Pérez no quiere decir quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha. No, y está en el de la derecha. Está en el de la derecha, Darío Pérez, claramente. Pero se define izquierda. Pero está en la derecha porque estratégicamente hay que estar más a la derecha para ganar la elección. No, no dije más a la derecha. Dije más a la derecha. Más al centro. Más al centro. Bueno, pasa que de la izquierda al centro, menos se mueve a la derecha. O sea, que más de la derecha al centro vendría. Quedó duro. No. A él le gusta complicar. No, usted se mete solo. Se mete solo. No, porque alguna vez el ex diputado frenteamplista Gonzalo Mujica dijo que él se iba al Partido Nacional porque las soluciones estaban más a la derecha de lo que él estaba planteando el frenteamplista. Bueno, Gonzalo puede decir eso. No, no, sin él ser de derecha, correrse al centro desde la izquierda es moverse a la derecha. Eso es una cuestión de sentido común. A mí me queda claro que si yo busco justicia social, no puedo ir para la derecha. Ni un poquito. Ni un poquito. Pero lo que no queda claro es cuál sería el problema que, por ejemplo, los sectores más de izquierda dentro del frenteamplista de Andrade, tuvieran, no sé, una mayor bancada en el Parlamento. Que los sectores que no son tan de izquierda, como usted dice. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué? ¿Hay diferencias importantes desde el punto de vista de la propuesta? Porque lo que hay es un programa, el frenteamplista votado por todos. En algunos casos sí. Tú sabes que esto es como en el partido, el juez va pitando, va pitando, te puede llevar más para un lado que para otro. Es así. Bien, Darío, más allá de ser... Bueno, de que algunos sectores no querían acercarse a tu figura y de ser el diputado rebelde por ese voto 50 que faltó en algunas oportunidades. Entonces, también fuiste muy crítico del frenteamplista. Sí. Ya sea para el centro, la izquierda, la derecha. Es la misma cosa que la mayoría de las encuestas marcan que, por ejemplo, en seguridad. La mayoría de las cosas que... Pero yo no porque lo marquen las encuestas, es porque ando a patas por la calle. Y porque me bajo en un almacén. ¿Y qué faltó ahí? Y la gente me habla. Y lo que proponen, un poco lo que dice Juanchi, y lo que puede cambiar. Cuando tú estás metido en una oficina, o no tienes contacto con las cosas, ya sea porque trabajo o porque no lo sientes, el andar en la calle es algo que lo disfruta o no lo disfruta. Bueno, se crean visiones de la realidad que son diferentes. Que son diferentes. Yo vine avisando hace tiempo que había un problema con las encuestas. ¿Qué faltó? ¿Y lo puede hacer Leal, que es el próximo ministro? Sí, yo creo que sí que Leal, por lo que he podido hablar con él, inclusive, es totalmente consciente de cómo siente la gente el tema de la seguridad sin ambigüedad. ¿No te llama la atención, entonces, la cantidad de adicciones que ha tenido la campaña de La Rañaga, por ejemplo? Justamente por esta preocupación. Pero todo es parte de lo mismo. Yo no sé si va a ganar o no va a ganar. Por eso, pero más allá de eso, ¿ha tenido una adicción? Mucha gente busca, cuando el péndulo va mucho para un lado, después va para el otro. Entonces, mucha gente busca, cree que a través de eso, yo particularmente no lo creo. Darío, ¿quiénes son los que en el Frente Amplio representaron esta visión desde los escritorios sobre temas de seguridad? No te lo puedo decir particularmente, pero cuando hablábamos, en la interna yo les decía, miren compañeros que la gente en la calle me para, yo no sé ustedes, capaz que andamos por calles diferentes. Y me plantean compañeros del Frente Amplio, esto está complicado acá, esto está complicado allá. Pero, ¿qué faltó en seguridad? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Yo no soy experto en seguridad. No sé exactamente qué es lo que falta o deja de faltar. ¿Qué es lo que te demanda la gente? Sé que hay que hacer cosas diferentes. Pero la gente puede tener una visión que es, por ejemplo, necesito más patrullaje, voy a la comisaría y no encuentro policía. ¿Cuál es el aspecto, o cuáles son los aspectos de la reforma que propone la reunión a que no estás de acuerdo? Excepto, lo único que estoy de acuerdo es el allanamiento nocturno. Eso estás de acuerdo. Porque Daniel Martínez, en una entrevista, terminó mal esa entrevista con Nacho Valores, no quiso hablar mucho de ese tema. Totalmente, yo voy a intentar convencer a mi compañero de que es necesario el allanamiento nocturno. Porque esto no es papaloma. Y si tú no tienes la posibilidad, como un arma más, como una forma más de combatir a través del allanamiento nocturno, yo te digo lo que me dicen los policías. Dicen, mira, venimos corriendo a uno, que va con una bolsa, se tira para el otro lado del muro y yo no puedo entrar. Claro. Entonces, si tienes que esperar a la salida o a la entrada del sol, va a poder entrar allá en la casa. Sí, igual en esos casos se necesita la orden del juez. Siempre con un juez. Por eso, en el caso de que va corriendo el ladrón, se tira para adentro, el policía igual no podría entrar. En realidad creo que en esos casos puede entrar porque hay flagrante delito. Lo que es necesario es que sea siempre legal y a través de un juez. Pero no hay que tener miedo a eso. Pero más que para ese chorro, esto es para los lugares que se usan como bocas, para los lugares donde hay receptación. En la práctica, si tú no tienes esa posibilidad, es muy difícil combatir eso. Todo el mundo sabe cómo funciona una boca y que una vez que sale el sol, lo la tiraron para la casa al vecino o en el baño o no se sabe. Entonces tú tienes que poder entrar en cualquier momento. Bien, hablaste también del Consejo de Salarios y de otros temas que estás de acuerdo con lo que se está realizando. La Calle Pou, candidato por el Partido Nacional, se reunió con el PIT-CNT y dijo que hará cambios a la negociación colectiva y que va a eliminar el decreto que autoriza las ocupaciones. Sí, con respecto al tema de esa flexibilización que se pretende hacer del Consejo de Salarios, eso lo que va a hacer es reducir. Tú viste, por ejemplo, que lo que le cuesta a los empleados de comercio va a llegar a un ahuelgo, a una movilización. ¿Por qué? Algunos empleados de comercio, porque son pocos. Y si tú vas partiendo y no se hace esa negociación colectiva por todo el insumo, lo que vas haciendo es que mucha gente va a perder poder de negociación. Es mi visión. Y creo que los únicos perjudicados en ese caso van a ser los trabajadores. Darío, sos un hombre que recorre mucho el interior. ¿Cómo ves la presencia de Cabildo Abierto? Indudablemente que está expresando algo. ¿Qué? Está ahí, está en el interior. Está expresando algo, sí. Y es el resultado de eso. Y la presencia de Manini en política es el resultado de, primero, las acciones, algunas acciones que hizo el Frente Amplio y la otra, la incredulidad de mucha gente en los partidos fundacionales. De ese combo y ese licuado sale esa otra cosa. ¿Qué acciones del Frente Amplio? Y particularmente si tú tuviste 15 años y en el último año aplicas o intentas aplicar un impuesto, una reforma del sistema de retiro y el cambio de la ley orgánica todo en uno. ¿Sí? Se revela la tropa. Y por supuesto que se... O sea, ¿se pecó de ingenuidad entonces en ese tema? Y por supuesto que se fue ingenuo. Esto te costó la interna del Frente también, esto vos, ¿no? La discusión sobre... Por supuesto que me costó. ¿Le costó que no le dejaran subir el segundo? Por supuesto que me costó. ¿No? Además de la suspensión. Además de la suspensión. No sé si es solo eso. O es porque tengo el cogote duro. Claro, el argumento fue, porque no va a decir, no, es porque tiene el cogote duro, el argumento fue... No, claro, es político capaz de decirte, pero yo lo asumo en el cogote duro. Y en que soy capaz de la autocrítica. Alguien que pueda estar mirando, porque esto me lo decía el otro día, fui a Colonia al lanzamiento de un compañero que se lanzaba como diputado, y se acerca uno y dice, estoy discutiendo con el candidato tuyo acá, dice, porque siempre te doy mango. Dice, pero ahora que te escuché, no es tan así. Digo, para que quede claro, yo voto en Frente Andrés. Pero nunca has dicho otra cosa. No, 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 pero digo porque... Mucha gente se puede confundir. Yo valoro una cantidad de cosas que han ocurrido en el gobierno del Frente Amplio, porque lo que más se parece acercarse, y de hecho estamos primero en América Latina, por lo menos, en distribución de la riqueza, a la justicia social. Y por ahí pasa, volviendo un poco a Cabildo Abierto, porque esta semana estuvo sobre la mesa la aparición de los restos de Blayer, que va a ser revelado el próximo lunes en la universidad, el candidato de Cabildo Abierto se expresó y fue muy cuestionado por lo tenue de la crítica, ¿no? Vuelve a citar a Medina en aquello de que se perdieron las referencias, se equivocó, quien torturó, mató y enterró, pero usa esos términos, ¿no? Para dar las referencias, equivocarse. Y vos esta semana dijiste, no, el que hizo eso es un grandísimo hijo de puta. Sí. ¿Cómo ves este tema hoy? Eso fue lo que me ha salido del corazón, ¿no? Bueno, si yo hago un raconto histórico de la cosa, todo arrancó en el pacto de Clunaval. Y algunos habrán pactado más o habrán pactado menos. ¿Y estaba subyacente o sobrevolando el tema de derechos humanos? Estaba al frente amplio del pacto de Clunaval. Sí, sí, ya sé que estaba. No, bueno, para recordarle a la gente es importante. Bueno, yo estuve en contra del pacto de Clunaval. Desde ahí, realmente. De la misma manera que, por supuesto, estoy en contra de la ley de la reducción. Darío, en cuanto a ese pacto, dijiste, si no hay arrepentidos, nadie va a romper el pacto. Claro, porque ¿cómo vas a sacarle la información a alguien que hizo un pacto de silencio? Pero el pacto de silencio, en parte, ya se rompió, ¿no? El propio Marín dijo, bueno, desde el 80 y pico que venimos hablando, si se habla de que sí hubo desaparecidos, que sí hubo torturados, que dijeron que iban a estar en un lado... Eso no fue desde el 85, ¿no? A la salida de la dictadura, el reconocimiento de los desaparecidos les llevó unos cuantos años a los militares. Mira, yo no vi demasiado esfuerzo ni de los gobiernos del Partido Colorado ni del Partido Nacional por la búsqueda de desaparecidos. ¿La Comisión para la Paz no fue un aporte? ¿Cómo? ¿La Comisión para la Paz no fue un intento, un aporte? Yo creo que fue un intento, pero casi que inocente. Bien, Darío, te tengo que pedir disculpas. Por favor. Ya se lo habíamos avisado a Darío. Vamos a cortar unos minutitos porque tenemos en contacto y seguimos con el denominado caso María no se va. Decíamos hace un ratito, entregó la niña a su mamá en el consulado de Barcelona, donde allí estaba...